Hoy te canto padre mío, hoy te canto con amor Aunque sé que te mereces más que esta canción Agradezco tus consejos, agradezco de corazón Porque siempre me guiaste para darme lo mejor A ti padre querido, a ti padre adorado He seguido tu legado tal y como me has formado A mi madre y a mi padre les dedico esta canción Por haberme transformado en todito lo que soy Mi viejo bello Siempre serás la luz que seguiré Siempre serás el hombre que yo amé En mi sombra siempre yo te miraré Y cuando quiera darte un beso a mi madre Besaré Al ver tus ojos reflejas la alegría que siente tu alma De ver tu familia formada Siempre serás nuestro padre bello Mi acordeón hoy suena triste Mi acordeón hoy suena lento Y cada vez que vibre yo te sentiré muy dentro Me sembraste tu cariño, me sembraste tu amor Y en cada regañada Dios te daba lo mejor A ti padre querido, a ti padre adorado He seguido tu legado tal y como me has formado A mi madre y a mi padre hoy dedico esta canción Por haberme transformado en todito lo que soy Mi viejo bello Siempre serás la luz que seguiré Siempre serás el hombre que yo amé En mi sombra siempre yo te miraré En mi sombra siempre yo te miraré Y cuando quiera darte un beso a mi madre Besaré mi viejo bello Siempre serás la luz que seguiré Siempre serás el hombre que yo amé En mi sombra siempre yo te miraré Y cuando quiera darte un beso a mi madre Besaré